¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bono 76, es importante que ustedes ingresen el cupón que dice Festival Millonario, además en el A14 que dice Buzón, 14 en Negrilla, ese es el que se valida en nuestro sorteo. Bono 76, Hernando Pías, felicitaciones para él, etiquetas arriba. Bono 77. Bono 77, verificamos el bono 77, será ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos, Carmenza Naranjo, felicitaciones para ella, etiquetas arriba. Bono 78, verificamos el bono 78, será ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos. Sandra Margarita Barragán, para ella, felicitaciones, etiquetas arriba, bono 79. Verificamos el bono 79, será ganador o ganadora. Bono 80, verificamos el bono 80, verificamos que los datos estén completos, el bono 80 será ganador o ganadora. Hilda Simena Henao Herrera, para ella, felicitaciones, ganadora del bono 80. Cada semana, más en el A14, se realiza el sorteo del Festival Millonario, ustedes pueden seguir participando con nosotros.